Hola a todos, llamas a mi puerta. Bienvenidos al nuevo video de análisis. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Continuará el amor de Serkan y Eda de nuevo? ¿Cuál es el plan de Deniz y Selin? ¿Serkan recordaba el pasado? ¿Ferren y Eda hacen las paces? ¿Qué le confesará a Feren Serkan? ¿Qué le mintió a Eda Serkan? ¿Qué encontró cuando abrió el sobre en el escritorio de Selin Eda? Todos y más estarán en nuestro video pronto. Antes de pasar a nuestro video, los que aman nuestra serie y quieran apoyar, no olviden suscribirse a nuestro canal y abrir notificaciones. Además, que Serkan recuerde el pasado y aquellos que dicen que deberían estar felices con Eda como nuestro video, veamos cuántas personas están de acuerdo. Sí amigos, el último episodio fue muy emocionado, especialmente los momentos románticos de Eda y Serkan en la última escena nos hicieron a todos muy felices. Primero, veamos qué sucedió en el último episodio. Al comienzo de nuestra serie, se encontraron con los vehículos Serkan y Ad en los semáforos de la carretera. Después de decir el nombre del otro, Serkan se movió. Eda dijo, no me harías esto, y rápidamente pisó el acelerador. Casi compitieron entre sí y Serkan se quedó atrás, y Eda dijo, lo que pasó, no me gustó, quedarme atrás. Luego fue a Selin Deniz. Deniz le preparó café a Selin ahí mismo y recordó el momento en que Selin se aferró a los labios de Deniz en la mente de Deniz. Selin hizo una declaración y dijo que sucedió de repente, pero a ambos les gustó esta situación, pero no lo demostraron. Más tarde, Eda y Serkan se encontraron cara a cara en sus oficinas. Serkan y Eda, sentados en sus mesas, miraron Eda de Serkan y Eda dijo que estás mirando y no hicimos nada malo esa noche, así que no hicimos nada, no importa, no mires, y bromearon. Eda Serkan hace todo lo posible por recordar a los viejos. Más tarde, Serkan va a la floristería de Eda y Eda haciendo regalos con adornos y flores y le dice lo difícil y complejo que es. Eda dice que es difícil pero hermoso, y lo hiciste a tiempo. Eda lo vuelve a mostrar cuando Serkan da dice cómo lo hice y la ayuda a recordar y divertirse. Mientras tanto, Selin llega en coche y mira su situación desde lejos y se enfada. Entonces Deniz se acerca a ellos y abraza a Eda. Serkan muestra actitudes de enojante esta situación. Mientras tanto, Serkan se encuentra con Selin. Se acerca a ella y le dice que Selin no está bien y que está mareada y va a su casa, y Serkan Selin le hace algo caliente y pasan tiempo juntos. Posteriormente, la policía llega a las casas de Eda y Eda. La policía les dice que Alexander no ha estado por ahí durante 48 horas y que había hablado contigo la última vez que no lo sabían. En el nuevo episodio de nuestra serie, Serkan le confesará a Serkan que Eda está mintiendo. Le dirá a Serkan, Eda está jugando contigo y con Deniz, y Serkan se sorprenderá. Serkan le pregunta a Eda, ¿de verdad estás enamorado de Deniz? Eda también está muy sorprendida y quiere que Serkan Eda diga la verdad. También ve un sobre sellado en la mesa de Selin Eda. Tomando el sobre en su mano, dice veamos qué confundes, Eda y cuando abre el sobre, se sorprende. Rápidamente se dirige a Deniz y le muestra las cosas del sobre. En el sobre hay fotos de Selin besando a Deniz. Ambos dicen que estas fotos nunca deben ser obtenidas por nadie. De hecho, Deniz dice no dejes que Eda los vea. Aunque pensamos que Serkan recuerda a Eda y sus experiencias, lamentablemente Serkan todavía no recordaba a Eda. Sin embargo, comenzó a enamorarse de ella por segunda vez. Creo que estos eventos están interconectados y Serkan comenzará a preparar todo lentamente. Serkan, que recordará algo del pasado con Eda, recordará a Eda por completo al combinar todas las partes. Por otro lado, cuando Deniz y Selin se den cuenta de esta intimidad, harán todo lo posible para separar a nuestra pareja y distanciarlos en el nuevo episodio. Especialmente el truco de Deniz que Eda para continuar el juego será uno de los eventos a favor de Selin y Deniz. Sin embargo, no importa cómo planeen, Selin y Deniz no pueden adelantarse a las emociones y, por lo tanto, el amor de Eda y Serkan anulará todos sus planes y no se inclinará ante nadie. Por otro lado, estábamos muy aburridos mientras veíamos los últimos episodios y queríamos que Serkan recordara a Eda y viera los momentos románticos de este dúo. Después del último episodio, creo que veremos momentos románticos de nuestra pareja en el nuevo episodio y que Serkan se enamorará de Eda nuevamente. Por otro lado, la fecha de la boda de Eda y Deniz también es corta. Eda adelantó la fecha y dijo que querían casarse el 20 de marzo. Creo que esta fecha, por supuesto, tendrá un significado y cuando llegue a ese capítulo, recordaré por completo la Eda de Serkan. Aquellos que aman nuestra serie y nunca quieren llegar a la final, no se olviden de dar me gusta a nuestro video. Ademts, antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!